Estamos con nuestro analista político de Buena Costumbre Prime, y además director ejecutivo de Factoría Pública, Danilo Herrera, para hablar de este y otros temas. ¿Cómo te va, Danilo? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo pensaba que no me iban a invitar a este espacio más. ¿Y por qué? De mi último desempeño. No, porque eso es tú. ¿Te sentiste maltratado? ¿Te sentiste mal, Danilo? No, hubo un buen intercambio de opiniones. Yo creo que eso fue, porque yo me entretuve muchísimo. Comiendo cabritas. Yo lo pasé estupendo de espectador. Pero bueno, hoy día puede ser otro día, y a lo mejor la discusión puede ser más intensa. Así es que pongámosle bueno, Mónica. Por supuesto. ¿Cómo estás, Danilo? Bienvenido nuevamente a Buena Costumbre Prime. Primero que todo, para abrir la discusión acá, me gustaría saber tu opinión acerca de la reacción que ha tenido también Daniel Jaue durante la tarde. Incluso tuiteó en su Twitter personal, por cierto, que él estaba muy tranquilo, que no existía ningún tipo de peso público en sus bolsillos. Y bueno, está apelando a su inocencia, por supuesto, como cualquier ciudadano puede optar. O sea, no puede optar. Tiene derecho a la presunción de inocencia, por cierto. ¿Qué te parece a ti la petición del Ministerio Público de la medida cautelar de prevención preventiva para Daniel Jaue? De prisión preventiva. A ver, la definición... Hoy día vi, yo me dediqué a ver todo el día la formalización. Y que va a continuar mañana, porque, claro, terminó esta parte, pero mañana parten de nueve a las nueve de la mañana. La defensa. Donde debería, espero, que debería terminar esto y que la justicia tome una definición sobre la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar que pueda tomar. A ver, esto es el problema de la justicia y sus tiempos, que no están alineados ni a los tiempos comunicacionales ni a los tiempos políticos. Y está bien que así sea, pero, claro, la fiscalía puede pedir lo que se le antoje. Y al final vamos a ver qué dice mañana, o quizás pasado, quién sabe, la jueza para saber qué medida cautelar va a tener. Lo entretenido es saber qué va a pasar si le dan una medida cautelar muy importante. ¿Qué va a pasar con la alcaldía? Porque recordemos que el alcalde Jadu está en ejercicio, entonces se dan distintas hipótesis de que puede ser la administradora municipal, que puede ser un concejal. Pero el punto es que creo que igual con otros casos de corrupción en municipios como Torrealba, como Catibarriga, presunción de inocencia primero, porque hay que esperar a la justicia. Segundo, la definición que tenga cada uno, los prejuicios y juicios que tenga cada uno sobre cada caso, se quedan en eso, hay que esperar la verdad judicial. Danilo, pero volviendo a la audiencia, yo la verdad que no la vi completa, pero vi una parte de la exposición del fiscal Armendariz, recuerdo que es el apellido, un hombre que la verdad que hay que tener mucha paciencia para poder escucharlo, porque es bastante lento en su lectura, de una voz también algo somnolienta, entonces hay que hacer un esfuerzo para escucharlo y con atención. Pero de lo que dijo la fiscalía, yo creo que Jadu tiene razón. Me dio la impresión, por lo menos yo no escuché, que alguien, que la fiscalía le acusara de haberse enriquecido él ilícitamente, sino que las figuras que fueron descritas por el Ministerio Público apuntan en otra dirección, pero evidentemente de todas formas se configurarían, de acuerdo al relato de la fiscalía, los delitos de cohecho, fraude al fisco, administración desleal y estafa. O sea, Jadu habla de que no se enriqueció él, digamos que desde la versión de la fiscalía no hay elementos que permitan decir que él se echó platita al bolsillo, digamos. No, y complemento ahí también tu pregunta, Álvaro, también Danilo, el fiscal Javier Armendariz señaló que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadu, engañó al Consejo Municipal para obtener recursos para pagar las deudas de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. Eso no es enriquecerse a sí mismo, sino que es otro tipo de delito que ahí me podrán ayudar los abogados también a saber cómo se tipifica. Pero crees tú, Daniel, perdón, te interrumpí la pregunta. No, 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 vamos para allá, vamos para allá, conversemos. Pero el punto ahí es que, claro, no se está acusando de que el alcalde de Jadu se robó nada, entonces entrar en esa disyuntiva es perder el punto de vista. O sea, cuando el caso, otro caso huellado, no sé, Cati Barriga, no se le acusa de que ella se robó dinero, se acusa de que dineros de educación, terminaron, dineros que iban a la educación de los maipusinos y maipusinas, terminaron siendo para comprar peluches, entre otros muchos casos, pero para hacer el punto aquí, se utiliza dinero fiscal en cuestiones que no están permitidas o en otras cosas en las que no se pueden hacer esos gastos. Entonces, claro, no deberíamos entrar en la lógica, en el marco del alcalde Jadu, de sus definiciones, y claro, debemos hablar de cohecho, de fraude al fisco, que son las líneas investigativas de la fiscalía, pero también quiero agregar otra cosa, que Jadu dijo, percibió una presentación muy débil de la fiscalía. Claro, puede ser, supongo yo, que cuando uno es acusado, nunca ha estado en sus zapatos, pero cuando uno es acusado, intentará decir que la presentación de la fiscalía... Bájale la caña, digamos, bajale la caña a la fiscalía. Pero esa es una definición que va a tomar la jueza mañana o pasado mañana con la determinación de la medida cautelar, y eso es lo clave. Pero también quiero hacer el punto de que no nos podemos quedar solo con la medida cautelar, porque en otros casos, les pasó a ustedes en Concepción, en el caso de la gobernación del Bío Bío... Arista Lencerías del caso Convenio. Es uno de los casos, pero tiene muchísimos más casos en la gobernación del Bío Bío, pero además está lo de Vitacura, está lo de Vitacura con Torre Alba, lo de Barriga en Maipú. Al final los casos, comunicacionalmente, quedan hasta aquí, hasta que lo van a mantener en su casa, le van a dar prisión preventiva, no le van a dar ninguna medida cautelar, y aquí nos quedamos en vez de hacer el seguimiento en que están cada uno de estos casos. Oye, Danilo, el alcalde Jaue y también la colectividad a la cual él pertenece, han dicho... El Partido Comunista, por cierto, sí, han dicho muchas veces que esto es una persecución política, de que esto es una venganza, que esto es también culpa de la prensa, hemos visto también los malos tratos, directamente, del alcalde Jaue contra la prensa cuando ha tenido estas visitas al centro de justicia, por decirlo de alguna manera. ¿Es un montaje, es una persecución política, de acuerdo? Porque igual, en el fondo, hoy día está siendo formalizado por delitos bastante graves. Me imagino que el Ministerio Público tendrá los antecedentes suficientes como para acreditar y como para poder formalizar a esta persona. Se acusa de un montaje, me gustaría conocer tu opinión. A ver, la Fiscalía tiene los antecedentes suficientes para que, según ellos, según su visión, alcanza para hacer esto, digamos, presentar esto hecho a la justicia. Pero además, te quiero agregar otra cosa. El Consejo de Defensa del Estado, de forma unánime, se hizo parte de esta demanda. Entonces, hay demasiados actores, entre comillas, independientes, la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado que entienden que hay mérito en esta acusación. O sea, con eso entiendo que tú no crees que sea un montaje en este caso. Ahí voy. Yo no voy a caer en definir qué es o no un montaje, porque, de nuevo, yo entiendo que he entretenido hablar de estas cosas, pero creo que hay que ser lo suficientemente serio y responsable de lado y lado para esperar que la justicia tome una determinación. Porque hoy día vimos a la Fiscalía entregar los antecedentes, pero la justicia, la jueza en este caso, tiene muchos más antecedentes de los que son presentados. De los que fueron presentados hoy día, tiene una carpeta investigativa muy, muy gorda con la que hay más antecedentes. Yo, eso sí, le pongo, no, iba a decir que pongo las manos al fuego, pero no tanto, pero le creo mucho a la convicción que tiene el Consejo de Defensa del Estado que siempre ha sido, que es el garante de los recursos fiscales de Chile y, por ende, al menos, al menos, tenemos que entender que esta investigación tiene mérito. Oye, no sé si pasamos al tiro al caso del antigabrielismo, o yo tengo la última pregunta para ti, Aníbal. ¿Ustedes son gabrielistas o antigabrielistas? Nosotros somos comunicadores y los conductores también de este programa. No es nuestro rol en este caso. Yo creo que dejamos, paso. Oye, pero la pregunta, Danilo, es, si estimas tú quien la, el PC, con la puesta en escena, con la llegada masiva a la estación del metro. La procesión. Claro, porque estaba el presidente del Partido Comunista, Carmona, estaba Hugo Gutiérrez, que iba a estar con nosotros más rato conversando acá, había algunos parlamentarios, y una cantidad relativamente importante de personas, estamos hablando de 300 personas que lograron reunir la expresión también de Jaude, en el sentido de que encontró la defensa débil, que no se echó ningún peso al bolsillo. ¿Será, como dijiste tú delante, una batalla comunicacional que se está dando en esta etapa? Y en una de esas, no queda en prisión preventiva, a lo mejor queda con arresto domiciliario nocturno, y ahí el asunto se acaba. O sin ninguna, o sin ninguna, y sale victorioso de este episodio. Claro, todo esto es comunicacional, o sea, yo me acuerdo cuando Katy Barriga entró con su marido de la mano a tribunales, todos son estrategias comunicacionales, si me permiten decirlo, completamente válidas y entendibles, ahí uno puede sacar el cálculo de si es bueno, si esta performance es buena para el partido en años de elecciones, quizás su voto duro se fortalece con este tipo de cosas, quizás el resto de las personas que no votan comunistas lo ven con cierto desprecio, son lecturas que podemos hacer con el pasar de los días, pero esta es una apuesta comunicacional, obviamente, quizás apuntada a un grupo duro de electores, también yo defiendo los que dicen que Jadwe es inocente y tienen confianza de eso, yo no me leí en la carpeta investigativa y no puedo determinar si es culpable o inocente, pero si ellos tienen esa convicción, adelante ellos, adelante la apuesta comunicacional, que obviamente fue una apuesta comunicacional, y veamos si les resulta, se vienen elecciones, el 9 de junio hay primarias en muchas partes del país, a fin de año en octubre hay elecciones municipales y veamos cómo le va al Partido Comunista. Oye, Danilo, voy a tomar una de tus palabras hace un ratito atrás que tú nos comentabas acá, que era entretenido discutir de estos temas, personalmente no me parece muy entretenido discutir de estafa, fraude al fisco, cohecho, y también te voy a citar la portada de la segunda, que Daniel Jadwe lo dijo clarísimo hoy día, en la entrada del Centro de Justicia, en uno de sus paseos al Centro de Justicia, comillas, vengo a terminar el montaje de los medios y la fiscalía. Esto no es, a mi juicio, como periodista, algo entretenido de discutir y tampoco un montaje de la prensa, entonces yo no le veo la parte atractiva, en este caso, que nos mencionabas tú hace unos minutos. Además, dentro de esta procesión de personas militantes del Partido Comunista, que como bien dices tú, están en su legítimo derecho de ejercer una estrategia comunicacional, si es que es así, no tengo la certeza, también estuvo la ausencia de rostros emblemáticos del Partido Comunista, como Carol Cariola, como Daniel Núñez, como Erasí Hasler, como Camila Vallejo, como la ministra Jara. O sea, Camila Vallejo no podía ir, la ministra Jara un poco. Ningún funcionario, ningún funcionario de gobierno podía ir. Bueno, súper fácil pedirse un día administrativo. Lo pudo haber hecho, pero no... Y la presidenta de la Cámara, hoy día tiene otro rol. Es la presidenta de la Cámara, la presidenta de los 150 Junts, diputados... ¿Y qué te parece en el fondo que por lo menos hasta el momento, yo no sé, tal vez en estos últimos minutos ha pasado, pero que el gobierno nos haya referido a este tema? Siendo que dentro del comité político existe el PC. O sea, lo menos Monsalve. Sí, claro, pero... Monsalve dijo que, ¿cómo se llama? Dijo que las fuerzas políticas no podían transformarse en barras cuando se trataba la administración de justicia. Es cierto, pero me refiero en este caso a la ministra vocera del gobierno que es parte del comité político y que también comparte partido político con Daniel Jadoy. Yo creo que... como en el resto de estos casos de corrupción, de posibles casos de corrupción, porque, bueno, todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, el gobierno tiene que obtenerse, dar cualquier opinión al respecto del caso propiamente tal. Monsalve habló de la performance del PC afuera de tribunales, pero sobre el caso propiamente tal, supongo, yo espero, digamos, que cualquier gobierno, sea del color político que sea, y que el enjuiciado sea del color político del frente o del propio, se obtenga de opinar al respecto hasta que haya una sentencia judicial y cuando haya una sentencia judicial se respetará la sentencia judicial y listo. O sea, hay dos opciones para el gobierno, hay tres opciones, la de callar, que creo que es la adecuada en cualquier caso judicial, sobre cualquier tema, el de apoyar a Jadwe, que no corresponde, y el de criticar a Jadwe, que tampoco corresponde porque no sabemos si es inocente o culpable, entonces, hay que esperar a que la justicia determine y cuando la justicia entregue un veredicto, se le da un... se respalda ese veredicto de la justicia y se acabó. Los poderes están separados, entonces, el gobierno no se puede meter en las definiciones que va... si la jueza le va a dar cuál medida cautelar, la que ella escoja, el gobierno no va a opinar al respecto. No se opina de las definiciones del poder judicial porque estamos en una república con órganos separados. Oye, Danilo Herrera, y lamentablemente nos ha pillado el tiempo, así que no vamos a poder hablar del antigabrielismo. En todo caso, yo creo que el gobierno le bajó la cortina a la tesis. Concuerdo yo mucho con Carolina Tobá, que dice que le da vergüenza. O sea, Carolina Tobá dijo que le preguntaron por el antigabrielismo y me dijo me da un poco de vergüenza. ¿Alguien le puso piso al presidente del Frente Amplio sobre el antigabrielismo? ¿Tú crees que el antigabrielismo es una ideología? En 30 segundos quiero decir dos cosas. La primera es que es una tontera lo de esta... Obviamente no es una ideología, pero es una tontera poner esta etiqueta a los adversarios, sobre todo cuando tú eres minoría. Porque tienes que ir a buscar los votos en cualquier... No solo en temas de seguridad, reforma fiscal, en cualquiera, cualquiera. Tienes que ir a buscar votos al frente y andar poniéndole etiquetas a tu adversario es un problema. Y qué bueno que el gobierno le bajó la cortina a esta etiqueta que le hace pésimo al debate político, que no tiene sustento y además hay otra cosa que creo que dijo una diputada comunista, que habla del personalismo de... a lo que el presidente del Frente Amplio, porque no le quiero achacar esto a todo el Frente Amplio, entiende la política como el gobierno es más que Gabriel Boric. Entonces, también tenemos que sacar la personalización del presidente. O sea, todo esto está mal. Y otra cosa también, ser respetuoso de la figura del presidente de la república como esto de hablar de el nombre de Pila es algo que viene mucho de mi generación porque yo tengo treinta y cuatro y tenemos más o menos la misma generación con la generación que gobierna pero como esto de darle hablar de Gabriel también es un problema que no se ha relevado pero me gustaría decirlo acá que hay que tratar al presidente de presidente partiendo por eso. O sea, también eso ha sido un problema de todas las oposiciones también. O sea, convengamos que a los presidentes no solamente a este sino que a los anteriores también se les ha tratado todos de Piñera, Bachelet, la señora Bachelet. Claro, pero es que es distinto porque lo que plantea Danilo Mónica entiendo yo es que dentro del propio gobierno y de la propia generación no es el presidente es Gabriel. Ah, bueno, claro. Y por lo mismo le pone... Esa es mi crítica a la generación O sea, si no pueden alinear porque el presidente es Gabriel y él es el presidente de la república no es solamente el presidente del Frente Amplio es de todos por ahí va tu argumentación Danilo, ¿cierto? Exacto y también un tema o sea, primero respeto a la figura presidencial el presidente de la república es Gabriel Boric o Sebastián Piñera antes pero nunca por el nombre creo que o quizás soy muy conservador para mi generación pero bueno y lo otro es que es un problema es un problema eh la la personificación Sí el gobierno de Gabriel Boric es más que Gabriel Boric entonces hay que ir al congreso y el diputado Ibañez y el oficialismo tienen que ir al congreso a argumentar con ideas con datos y salir de esta de esta pelea chica de etiquetas al del frente Danilo Herrera analista político y director ejecutivo de factoría pública gracias por venir como panelista y estelar de buena costumbre aquí a Metropolitan FM gracias Danilo muchas gracias nos vemos hasta pronto oye faltan todos conmigo